Sí, realmente vamos a dividir en dos partes. La primera tormenta, vamos a decirle de anoche, tuvimos 30 alimentadores fuera de servicio, los cuales fueron repuestos totalmente en la madrugada. Pero a las 5 y 30 de la mañana vino otra remetida y de esa segunda tanda quedaron 25 alimentadores fuera de servicio, de los cuales tenemos parcialmente normalizados. Tenemos 6 alimentadores en forma parcial que falta normalizar. Después ya están todos respuestas. Para hacernos una idea de cuántas personas quedaron sin el servicio, cada alimentador, ¿a cuántas familias atiende? Cada alimentador, dependiendo de la necesidad de la zona, que alimenta aproximadamente entre 2.000 a 3.000 usuarios. Entonces, 30 por 2, 3 por 2, 6. Estamos hablando más o menos de 6.000 personas. ¿Y es que no hice mal mi cálculo? No, son 60.000. 60.000 usuarios quedaron sin energía. La itrada de Asunción y la metropolitana. Sí, pero eso es en un momento dado. Hay que entender también que los alimentadores, esa cantidad, así como sale una buena cantidad de una vez, también al reponer, toda esa cantidad se van reponiendo nuevamente. Y solamente quedan los reclamos puntuales. Y de esos 6 alimentadores que faltan todavía, recuperar la energía eléctrica, ¿de qué zonas estamos hablando? Tenemos zona de Guarambaré, La Victoria, Luque, San Antonio y una parte de San Lorenzo. ¿Y cuál es la expectativa para esta población? ¿Cuándo concretamente estiman que estarían restableciendo el servicio? En el transcurso de esta tarde se normaliza totalmente. ¿Antes de las 6 de la tarde, por ejemplo? ¿Perdón? Digo, antes de las 6 de la tarde o más de nochecita. Así mismo, salvo una parte de la zona de San Antonio que tiene un poste tumbado de gran porte, que en este momento está siendo intervenido por gente de mantenimiento. Ese sí va a tardar un poco más. ¿Cuáles pueden ser los motivos por los cuales un alimentador queda fuera de servicio? ¿Es necesariamente que caiga una columna o también estos vientos fuertes ya son causales de este tipo de situaciones? Sí, el viento es uno de los principales causales. El viento es fuerte porque, como ustedes saben, la ANDE está ahora cambiando las líneas abiertas por protegidas. Estamos cambiando alrededor del 35%, por tanto, queda una buena cantidad todavía de líneas que están expuestas al viento. Porque tenemos muchos árboles, carteles, cartelerías que entran en corto sin cuento con la línea y sacan fuera de servicio. ¿Cómo se están preparando para estas próximas tormentas? Porque Dirección de Metrología anuncia que continuarán las tormentas no solamente aquí en la zona de área metropolitana, sino que también en varios puntos del interior. La ANDE siempre está, ustedes saben que la ANDE tiene implementados los códigos de alerta meteorológica, o sea, dependiendo de la gravedad de los daños que sufren nuestras redes de distribución, van activándose alerta del código amarillo, donde entran 20 cuadrillas más automáticamente, y se se activan arancados 30 cuadrillas, y el código rojo, en caso severo, entran 50 cuadrillas en forma automática para la reposición del servicio. Y la consulta también sería un poco, entonces, si el 35% del servicio de energía eléctrica está dependiendo ya de instalaciones que no están tan expuestas, ¿cómo sigue avanzando la instalación de los sistemas que no están expuestos a este tipo de tormentas? ¿Cuál es el plan de la ANDE para los siguientes meses? Por ejemplo, ¿podría ir mejorando esto paulatinamente? Sí, la ANDE está realizando, como ustedes sabrán, el mantenimiento integral de los alimentadores. Gracias.